Verano, fijo. Verano, siempre. En Vigo, en Vigo. La zona chorroca. Mala hazaña, Madrid. Playa. Playa. El manpohua de gato. Bueno, es que imposible, yo que sé. El salto que ha dicho él a Gainer. Invertido. Plato. De comida. Sí. Es que el cocido sale fatal. Lo siento, pero no lo muestro. Mira, donde mejor he comido fue en el tigre. El pulpo. Deku, de My Hero Academia. Toma. Yo dije Luffy en la anterior. Pues voy a decir... Saitama. The one punch man. Qué frikis son. Sí, como método de entrenamiento puede ser útil. En la dosis adecuada. Malcourt descalzo, muy de vez en cuando, sí. No, sí, pero muy de vez en cuando. Pero sí. For the love of movement. En Holanda, del 25 al 31. De diciembre. For the love. Ojalá pueda ir. Tailandia. Red Bull, harto en moción. El pantalón ancho, siempre. Yo era de pantalón muy ancho, pero ahora prefiero estrechos y elásticos. Si no hiciera parkour, me dedicaría único y exclusivamente al teatro y al cine. Y como deporte, seguramente, bueno, al baile y de danza. Yo, si no me dedicase al parkour, me dedicaría al tema cámaras y edición de vídeo y grabación. Y de deporte, toda la vida me gustan mucho las artes marciales. Y cada vez más el cliff diving, los saltos al agua. Betusta Morla, la caja mágica de Madrid. Yo es que era festivales, no conciertos. Cualquier festival. El rototón. Inferno de Romeo Castellucci. No, soy muy de teatro. Uf. Crear genios de la lámpara. Pues yo, volar. Sí, por toda la infraestructura que eso genera. Realmente que se anexione a las olimpiadas te genera ciertos tantos rendimientos, oportunidades sobre todo a mi persona como entrenador. No sé, ver a alguien recibir una medalla olímpica por el parkour para mí es algo muy bonito. Yo creo que es la evolución, no sé si la lógica, pero yo creo que es una buena evolución para el parkour. A mí me es un poco indiferente. Me da igual, la verdad. La cita no me importa, me importa la persona. De claro. Te maté. Yo una en la que me ría. Me da igual dónde, pero me tengo que reír. Ahora viene para mí, ahora viene para mí la pregunta. No, yo creo que no es que tengamos o no tengamos, pero ellos conservan una actitud sobre la aventura que igual nosotros hemos ido perdiendo, por desgracia, no porque no queramos, pero ellos siguen ahí al pie del cañón con ese toquecito aventurero que es lo que mola del parkour. Algo que tenga gup, que no tenga guat. Ahí donde estáis, organización. Pues imagínate cómo está el patio. Organización. Ya solo con hacer envíos de ropas va mejor que nosotros. Yo sé que soy el norte. Ahora mismo no. Todo me está saltando un rato. Tengo el culo frío ahora mismo.